Y Enti Wings, ya les cuento, pero esto, tomen asiento y disfruten porque acá en Fuertiza, esto Arrrrrrrrrr 16, Barzola con el 13, Caicedo con el 14 y Mina con el 17 Y presiona a la gente del cuadro, recommend tú, quiere la primera, quiere la primera, quiere la primera Está ahí, está ahí, está ahí, está Se lo acaba de perder Johnny Ponce Johnny Ponce, lo que se acaba de perder Gary quiere un crédito en Banco General, Rumiñahui, Carlitos también quiere un crédito O una tarjeta de crédito, bueno, directo al arco, cuidado Era real, juventud del hombre que se animaba en estos momentos Peligroso, vamos la gente de Enti Wings, el cintro que va a la olla, cuidado Raxante Vamos a ver en esta oportunidad, pica el arco, directo, 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 directo Hay penal acá, clarísimo este penal Para mí también, lo enganchó una especie de tijera, hace con los pies Para mí también era penal, para mí también era penal Atentos por UCSG Televisión, Sucre, TV Amateri, el centro que va a proyecta Martínez El centro, el cabezazo, ahí está la primera salva de la paz, portero gigante Es increíble lo que se acaba de perder el cuadro de Real Juventud Y le digo algo Se ha comido dos penales, variantes revulsivos, bueno, Real Juventud goza de muchos más elementos en la banca de suplentes A diferencia de... Está la primera, está la primera, está la primera, está la primera, no puede ser No puede ser lo que se acaba de perder la gente de Enti Wings No puede ser lo que se acaba de perder la gente de Enti Wings Tenía para definir este partido y ahora le toca a Real Juventud Va Real Juventud, Martínez, al arco de la paz Fenomenal, en una oportunidad nuevamente Ahí está la jugada, para mí se convierte en la figura del partido al momento Sí, muy bien Ángel Martínez Duzan, Duzan de Tivisa, vamos Duzan, vamos a ver la primera Se está preparando la primera, Duzan Ahí está, solo la oportunidad, directo al arco Salva Escobar Escobar para la fotografía 42.50, más aceite hidraulan, 7.000 kilómetros Semisintético de un galón, más filtro sencillo por tan solo 88.20 Julio Guerrachini, Avenida José María Egas a 200 metros del Monumento Los Héroes del Cenepa Antes de la entrada, el nuevo puente de San Borondón Estamos en Sucre TV Mater, UCSG Televisión, el canal del fútbol ¡Gol! 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 Dicti Wings, a qué mala suerte para el sector defensivo del cuadro de Real Juventud Una jugada sin mayores... Toca ahora con Mina, aguanta Mina, vamos a ver el tato de atrás, mano Penal ¡Ay! Penal, 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 penal ¡Ay! Penal para Tiwings, a seis señoras que enfertiza Buena la jugada entre los delanteros, entre Mina y Calcedo, ¿se entendieron? ¡Ay! Penal, se le vino ya la noche al puro de la cintura Va al diecisiete, ¡va a Mina! ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡Escobar! ¡Se los dije! ¡Escobar! ¡Sí señor! ¡Escobar hace una gran lectura! ¡Señoras y señores! ¡Esto sigue! ¡Uno por su punto! ¡Señoras y señores! ¡Esto termina! ¡Aquí enfertí, Saganotti, Wings! ¡Uno por su punto!